¡Aprendamos de Política! ¿Qué son los símbolos patrios? El escudo, la bandera y el himno nacional son los elementos representativos de nuestro país, república o estado, que nos diferencia frente a otros dentro y fuera del territorio nacional. Llevan implícito nuestra historia y herencia cultural, es la representación de nuestra identidad y valores comunes ante el mundo. También plasman y expresan nuestro orgullo, nuestra pertenencia y nuestro origen. Debemos considerar estos símbolos siempre como objeto de respeto y admiración por su profundo significado. ¡Aprendamos de Política!